Amigos de Telemar Deportes, una vez más con las cápsulas fuera del estudio y en esta ocasión pues bueno vamos a estar preparando cápsulas relacionadas al deporte por supuesto porque ya las ligas ya las actividades deportivas están reanudando en los campos en los estadios y bueno ahora aquí nos tocó participar y venir a un evento amistoso de softball entre dos veteranos viejísimos en el deporte claro en el deporte estoy hablando del equipo del chino contra el equipo de Freddy Minaya del baby así que hoy van a ver un poco de las imágenes y también platicar con ellos porque se reanudó las actividades y usted dirá bueno y dónde quedó la sana distancia dónde quedó toda la durante todo el partido es uso obligatorio de cubrebocas así que de eso y más vamos a estar platicando en esta serie de cápsulas que les vamos a estar presentando en en estos días seguimos no se despeguen bueno y bueno por Y aquí estoy con uno de los veteranos, veteranísimos en el softball, Melchor Eschino. ¿Cómo estás? Oye, ya se reanudaron las actividades deportivas, ya regresó tu equipo a los campos y lo más importante, regresaste a jugar. ¿Cómo se siente ese júbilo de volver a las canchas? Por un lado se siente bien, pero todavía hay bastante presión porque esta pandemia continúa y no hay que bajar la guardia. Esto es muy importante, digo, sí se permite ahora, bueno, ya estamos en semáforo verde, se permiten las actividades deportivas al aire libre, pero tenemos que seguir con las medidas y una de las medidas es el uso de cubrebocas durante todo el partido. Así es, el gel y la sana distancia que muchos no respetan y es el problema a veces. Y ahora, pues bueno, ¿qué opinas de estas actividades? ¿Es bueno, es malo seguir con las actividades deportivas, reiniciarlo? Para mí es bueno porque mucha gente, ya estábamos interesados y creo que eso afecta bastante. Digo, y ahora salir de la casa, por supuesto, venir al campo, cotorrear con los amigos y hoy, pues bueno, estamos en un partido amistroso contra un equipo, una entrañable rivalidad que hay entre el baby y el chino. Así es, nos conocemos de hace años y es una amistad sana, por decirlo, una rivalidad sana. ¿Y qué onda con el equipo? ¿Ya se conformó al 100%? ¿Ya vienen, por supuesto, las actividades deportivas? ¿Ustedes están jugando en una liga en Samulá? Sí, estamos participando en una liga en Samulá, pero todavía muchos compañeros todavía se guardan un poco. Yo, afortunadamente, ya recibí la vacuna y creo que me da un poco más de confianza. Excelente, pues muchísimas gracias por esta plática, esta entrevista. Que sigan las actividades deportivas y, por supuesto, seguir con los cuidados. Bien, amigos, pues bueno, con las actividades que ya se reanudaron. Hoy me toca platicar con don Freddy Minaya, un placer. Y el equipo hoy un amistoso de cotorreo, pero una rivalidad que hay con el chino. Así es, un equipo que ha resultado campeón en Samulá. Y, pues, bueno va a ser el encuentro el día de hoy. Oye, ya las actividades se reanudaron, pues bueno, hay que seguir teniendo las medidas de sanidad. Y, bueno, el uso de cubrebocas es obligatorio en todos estos partidos. ¿Qué opinas de la reactivación de los juegos? Yo pienso que sí, ya, yo creo que ya estamos en el tiempo de empezar las actividades. Claro, con todas las medidas sanitarias que lo requieren. Porque ya es necesario, ya, este, esta actividad ya, ya urge. Digo, salir de casa, por supuesto, tener más actividad. El cotorreo, la camaradería con todos los cuates. Y, pues bueno, encontrarse, pero siguiendo con todas las medidas. Así es, así es, con todas las medidas sanitarias. Y ahora, pues bueno, ¿cómo le va al equipo del Baby? Pues estamos ya carburando de nuevo. Porque, pues, la inactividad de todo un año, pues es bastante pesado. Pero sí, el equipo está agarrando su forma. ¿Dónde vamos a estar viendo a este equipo participando? Pues aquí en esta liga ferrocarrilera. Y más adelante, pues en otra que salga de más calidad, pues también ahí vamos a estar metidos. Sí, porque este equipo, ahorita él lo dice así como que muy, muy livianamente. Pero este equipo es muy bueno. Digo, ya me gustaría verlo contra el lobo al faro que ahí le tire. Y, pues bueno, ya veremos cómo, ya veremos cómo le batear, guys. Así es, hay equipos muy buenos también aquí en Campeche. Muy competitivos y ahí estamos a agradarle. Excelente. Mi estimado Freddy, un placer. Nosotros regresamos al estudio. Gracias por ver el video.